Y ahora llega el turno de la feminidad más frágil. La siguiente ponencia versa sobre osteoporosis y fibromialgia. Una realidad que en este caso nos van a acercar la fisioterapeuta Loli Mejías y la traumatóloga Eva Vera. Buenas tardes, mi nombre es Eva Vera, yo soy traumatóloga, ejerzo mi profesión en el Hospital Los Arcos del Mar Menor y también la actividad particular en Clínica Millennium aquí en Murcia. Y bueno, pues esto me lo propuso Celia y me pareció una oportunidad preciosa, un evento muy bonito y estoy muy contenta de poder participar y poder aportar mi pequeño granito de arena. Bueno, yo os voy a hablar de la osteoporosis. Bueno, la osteoporosis, el problema que tiene es que su principal clínica es la fractura. Entonces, ahí es cuando intervenimos nosotros. Ahí estoy con la compañera Josefina Andrés operando una fractura. Y bueno, además de ese tratamiento, tanto la cirugía como la fisioterapia posteriormente, pues ese es el vínculo que me une con la fisioterapia, el tratamiento posterior. Y también colaboro como profesora colaboradora de la Escuela de Osteopatía de la Universidad de Murcia. Vale, pues voy a hablar de qué es la osteoporosis, a quién afecta, cómo la podemos detectar y cómo la tratamos. Bueno, la osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente. La osteoporosis consiste en una alteración de la consistencia del hueso y de esa cantidad de hueso. Entonces, eso es un deterioro de la microarquitectura, de la resistencia y, por tanto, un aumento de esa fragilidad que va a dar el aumento del riesgo de fracturas. El pico de masa ósea lo vamos a conseguir a los 20 años y a partir de ahí va a descender. Hay estudios recientes que nos dicen que el incremento durante la infancia de un 5% de ese pico de masa ósea va a descender en un 40% el riesgo de tener osteoporosis. El hueso está continuamente en remodelación, se está formando y destruyendo. Pero el problema de la osteoporosis es que hay un desbalance en esa formación y resorción. Va a afectar a unos 200 millones de personas en todo el mundo y es muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres. Entre los 50 y los 84 años vamos a tener un 21% de mujeres osteoporóticas frente a un 6% de hombres. Y también se estima que una de cada tres mujeres mayores de 50 años va a sufrir una fractura de tipo osteoporótico. Hay factores de riesgo modificables y otros que no vamos a poder modificar. En cuanto a los modificables, pues por supuesto fumar, beber, llevar una vida sedentaria, pues van a ir a favor de esa osteoporosis. Y luego vamos a tener también factores no modificables como son enfermedades endocrinas, o bueno, pues la raza caucásica, el pelo blanco, escoliosis y también una menopausia precoz. Tenemos varios tipos de osteoporosis. A mí sí que me gustaría indicar la diferencia entre la posmenopáusica y la senil. La posmenopáusica va a afectar más a mujeres jóvenes entre 55 y 75 años. Va a afectar más al hueso trabecular que cortical y va a ser sobre todo por un predominio de la destrucción del hueso. Va a tener también un tipo de fracturas un poquito más diferentes a la senil. Son fracturas de cadera intracasulares, fracturas de radio distal, fracturas vertebrales. En cambio, en la tipo senil sí que se va a ver también un aumento en los varones, pero también va a ser mucho más frecuente en la mujer en relación a dos a uno. Va a afectar también al hueso trabecular, pero también al cortical. Y ahí sí que vamos a encontrar la típica fractura del anciano, pertrocanteria de cadera. Como causas de osteoporosis secundaria, pues por supuesto, si estamos tomando corticoides, nos ponen un tratamiento antiestrogénico, todo eso va a favorecer que podamos tener osteoporosis y también enfermedades endocrinas y enfermedades como el mieloma. ¿Cómo vamos a detectar la osteoporosis? Bueno, pues la osteoporosis, la clínica es la fractura. Entonces, pues no, las sensaciones, pues vamos tarde, ¿no?, para diagnosticarlo. Bueno, la fractura más frecuente va a ser esa fractura vertebral, ¿vale? Y sobre todo va a ser dorsal, lumbar baja, ¿vale? La típica fractura osteoporótica. Cuando una fractura es dorsal, más alta, tenemos que estudiarla, ¿vale? ¿Cómo la detectamos entonces? En una radiografía solamente vamos a ver una disminución de la densidad mineral ósea cuando perdemos el 30%, ¿vale? Entonces, una radiografía no nos va a servir. El patrón oro que se ha seguido todo este tiempo ha sido la densitometría. La densitometría la pedimos cuando hay algún factor de riesgo, como hemos comentado. Cuando vemos signos de osteopenia o deformidades vertebrales en una radiografía. Cuando hemos tenido fracturas por fragilidad. Y también como investigación o valoración de esos tratamientos terapéuticos. Pero actualmente tenemos una herramienta muy, muy útil que es el FRAX. El FRAX es una herramienta que es de acceso libre online donde tendremos varios ítems. Podemos acceder, es gratuita. Tenemos varios ítems, los vamos marcando y nos dicen qué riesgo tenemos de fractura. En esos ítems podemos meter también la densidad mineral ósea. Pero no es estrictamente necesario. Se ha acordado que un riesgo de fractura de cadera es un FRAX solamente mayor o igual a un 3%. Por tanto, en la osteoporosis no hay un criterio diagnóstico único. La densitometría nos puede ayudar, sí. Pero si tenemos un T-score menor o igual a menos de 2,5 de piaciones estándar. También con menor o igual a 1, sí hemos tenido una fractura por fragilidad en mujeres posmenopáusicas y varones mayores de 50 años. Pero esto sí que me parece muy importante y es que tenemos el diagnóstico ya de osteoporosis cuando tenemos una fractura de cadera por fragilidad independientemente del valor de la densidad mineral ósea. Nos da igual aquí la densitometría, ¿vale? En mujeres posmenopáusicas y varones mayores de 50 años una fractura de cadera por fragilidad es osteoporosis. Entonces tenemos un problema porque si solamente lo vamos a diagnosticar o por la densitometría o porque tenemos una fractura, bueno, pues ¿cómo vamos a tratarlo? Pues clásicamente hemos tenido tres pilares de tratamiento. Pues evitar las caídas, aumentar la actividad física, buena alimentación, buenos hábitos. ¿El cálcio y la vitamina D? Pues el cálcio y la vitamina D, aunque es importante para que el hueso se pueda formar, realmente no va a disminuir el riesgo de tener una fractura osteoporótica. Perdón, a ver, aquí. Vale, entonces, importante, tenemos que definir el riesgo de fractura. Hemos diagnosticado a un paciente con una fractura o con una densitometría baja. Pues un factor de fractura, perdón, un riesgo de fractura inminente va a ser tener fracturas múltiples, tener una fractura reciente o tener esa baja densidad mineral. Por tanto, nos dicen que la fractura, tener una fractura previa es el factor de riesgo más importante para tener otra fractura. Vale, esta diapositiva es muy importante. Si solamente tenemos, con que cumplamos un ítem del alto riesgo de fractura, ya tenemos que poner un tratamiento para la osteoporosis. El tener una fractura en el primer año, después de haber tenido una previa, tener múltiples fracturas, tener una fractura mientras estamos en tratamiento para la osteoporosis o estamos tomando un tratamiento que puede ser dañino para el hueso. Tener un T-score menor de menos 3 y el índice FRAX. No se tiene que cumplir todo eso, sino que con que se cumpla uno, ya estamos en muy, muy alto riesgo de fractura por osteoporosis. Tenemos un alto riesgo si tenemos más de 65 años y hemos tenido una fractura osteoporótica en el primer año. Tenemos un T-score menor o igual a menos de 2,5 o tenemos un FRAX de mayor o igual a 20 o solamente del 3% si se trata de la cadera. Antes de iniciar un tratamiento con el paciente, nos tenemos que mirar la chuleta y pedir una analítica básica. Y si vamos a hacer el seguimiento, tendremos que pedir una ampliación de ese estudio. Y ya para terminar, pues no me quiero meter en la farmacología, pero sí que si tenemos una fractura de cadera, hay que poner, además de un tratamiento antiresortivo, un tratamiento osteoformador, porque si no, de ninguna manera va a consolidar esa fractura. Luego, si tenemos un riesgo moderado, podemos empezar con una terapia hormonal sustitutiva o en algunos casos con bifosfonatos. Y bueno, sobre todo lo que quería enfatizar es que tenemos que detectarlo. Si en vuestra actividad profesional os llega un paciente que ha tenido una fractura de tipo osteoporótico, no vale con el calcio y la vitamina D. Necesita más tratamiento. ¿Vale? Así que, bueno, pues ya te dejo, Loli. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y dar las gracias al Colegio de Fisio. Ya sé que nos estamos dando las gracias, pero la verdad que por la jornada, que ha sido una buena iniciativa y esperemos que se repitan todos los años. Bueno, mi nombre es, yo soy Loli, soy fisioterapeuta, trabajo en atención primaria. Y bueno, creo que las patologías frágiles que vamos a ver, el sitio de primera lección que tendrían que verse en atención primaria. Entonces, tenemos que dar un poco, un empujoncito, que hace falta más fisios en atención primaria. Somos muy pocos y tenemos muchas cosas que hacer. Gracias. Bueno, están buscando los técnicos ese trabajo, ¿vale?, para poder verlo. Lo que sí podemos hacer para ganar tiempo es pedirle a Ángeles que venga y le entregamos ya el agradecimiento a las dos antes de que... Lo vamos a hacer al revés. Que se lo merece Loli, aunque solo sea por su reivindicación. ¿Nos hacemos la foto? Sí. 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 Bueno, y mientras se hacen la foto, Loli y Eva con Ángeles. Vamos a ver si los técnicos encuentran las diapositivas.